La Unión Europea añade a la lista de sanciones antirrusas a tres ciudadanos rusos y tres entidades en relación con el supuesto suministro de turbinas Siemens a Crimea. Entre las personas sancionadas figuran el viceministro de Energía de Rusia, Andrei Cheresov, el jefe de departamento del Ministerio de Energía, Yevgeny Grabach, y el director de la empresa, Tecnopromexport, Sergei Topor-Gilk. El mes pasado Siemens denunció que cuatro de sus turbinas de gas fueron entregadas ilegalmente a Crimea por un contratista ruso. Las compañías occidentales no pueden realizar transacciones comerciales con Crimea debido a las sanciones antirrusas impuestas por la UE y Estados Unidos tras la anexión rusa de la península en 2014.